Nuestro modelo de producción tiene cuatro componentes. El primer componente es la propagación. El objetivo de sacar es que es de calidad consistente. El segundo componente es el INV. El tercer componente es la planta de sustratos. Y el cuarto componente es la hidroponía elevada con drenaje vertical. Los pilares de la producción del clavel son cinco. Uno, la infraestructura. Dos, el modelo de producción. Tres, los conceptos y criterios técnicos. Cuarto, ingeniería de procesos para el mejoramiento continuo. Y quinto, gestión del talento humano. Desto. Desto. Esto. Esto. Teragtiría. Chau. Eso. No. ếng. ¡Gracias!